Dijo el presidente que ya no hay recurso para ninguna obra para la colonia de manantiales. El pozo sí lo perforan siempre y cuando entreguemos toda la documentación y derechos a Uxapac. De otra forma no hay perforación del pozo. ¿Estamos hablando del dinero para lo del pozo? Estamos hablando del dinero que ahorita nos acaba de decir que sí lo había ya liberado hábitat, pero como ya no había permisos para nueva perforación, solamente hay para intercambio de una colonia a otra de muchos. ¿De cuánto estamos hablando? No, no nos dijo la cantidad, no nos dijo la cantidad, pero son casi un millón de personas. ¿Cuántas personas son perjudicadas? Somos más de 350 familias, familias, las que no tenemos el servicio de agua potable. Entonces ya no van a hacer nada, van a esperar a la otra administración. Vamos a esperar, vamos a hacer el intento de hablar con el gobernador y nos tienen que hacer caso de alguna manera, ¿sí? O vamos a... cualquier día van a ver que tomamos el CIS o tomamos la autopista, ¿sí? Cualquier día lo vamos a hacer, porque tal parece que es la única forma en que nos pongan atención y nos hagan caso. Anteriormente venimos y entregamos escritos y escritos y los servidores públicos no nos hacen caso de ninguna manera. Tal parece que solamente estando acá se aparecen todos y todos están dispuestos a dialogar y todos están dispuestos a hablar. Están aquí desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana llegamos. ¿Cuál es su opinión referente a que apenas los atendió, a que llegó tarde y a que le cerraron las puertas? Para empezar es una grosería el habernos cerrado las puertas. Es una grosería el hacernos esperar tanto tiempo, porque cuando ellos quieren nuestro voto, entonces nos andan rogando, nos andan ofreciendo y nos andan dando bola de cosas para que votemos por ellos. Y ahorita que necesitamos un servicio vital, ahorita nos cierran las puertas. Esa es una grosería. No habla bien de un presidente municipal.